Se ha decidido liberar las imágenes de la Cámara de Seguridad que muestran el momento en que el diputado Gonzalo de la Carrera agrede con un golpe de puño, lo pueden ver ahí ustedes a la derecha de su pantalla, al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda. Ahí se está dando entonces ese momento en el cual previamente intenta interceder el vicepresidente de la Cámara de Diputados, se pone entre el diputado de la carrera y la diputada que previamente había sido insultada por él y vemos luego cómo se produce entonces esa situación, ahí están los momentos ya posteriores. Aquí comienza el video donde se ve esa discusión y en ese momento entonces con el brazo derecho, con la mano derecha golpea entonces con un golpe de puño el diputado de la carrera al vicepresidente de la Cámara luego de lo cual se produce un forcejeo.